El Vino Argentino ¿De dónde surge esta bebida? Una bebida que se pierde en los tiempos, ¿no? Más o menos tenemos rastros de vinos desde hace unos 8.000 años en la zona que hoy es Irak, que era las ciudades de Urbruk. Ahí tenemos las primeras señales de que hubo vitivinicultura cuando comienza el Neolítico, ¿no? Cuando el hombre empieza a domesticar los cultivos. Después el vino siempre va a tener para los pueblos un significado religioso, ¿no? Va a tener una característica casi sagrada. Por ejemplo, para los griegos era el Euterio, el Libertador, el que liberaba, liberaba pasiones, liberaba sentimientos. Y además tenía, por supuesto, su dios Dionisios, que va a pasar a Roma como Baco, que era el que propiciaba las bacanales, estas fiestas de cierto descontrol, que fueron prohibidas en la época de la República. Porque no solamente cuando uno dice bacanal, piensa solamente en una sola cosa, ¿no? Pero además de eso que estamos pensando, se producían ahí conspiraciones, como celebraban las pasiones, y terminan siendo prohibidas estas bacanales, que eran las fiestas en honor a Baco. Por supuesto, un momento muy protagónico del vino es el cristianismo, ¿no? El catolicismo que va a tener, digamos, la sangre de Cristo. El vino será nada más y nada menos que la sangre de Cristo, y a partir de entonces, la religión católica y el vino van a estar juntas. Es decir, el vino es una necesidad de la ceremonia religiosa católica. En el momento de la Eucaristía se bebe vino, vino de uva, dice específicamente, ¿no? Y, por lo tanto, hay una vinculación directa entre la instalación de monasterios y la plantación de vino. Por eso, cuando cae el Imperio Romano, que fue un gran productor de vinos, que además usaba los vinos como elemento de límite y como símbolo de su cultura, la vid y el olivo eran los símbolos de la latinidad. Los latinos se definían por la vid y por el olivo, y por el trigo, por supuesto, los tres elementos de la latinidad. Ahora, cuando ese imperio cae, el cultivo y el perfeccionamiento de la vid va a estar en los monasterios, que van a ser grandes cultivadores de vino. En principio, como excusa, por lo menos, para la misa, pero también los frailes eran grandes degustadores de vino y productores de vino. De manera tal, cuando se produce la conquista de América, el vino viene a América. Ya en el segundo viaje de Colón, en 1493, tenemos el primer traslado de Sarmientos de vid a América. Por supuesto que el territorio donde opera Colón, que es la zona antillana, no era una zona apta para el cultivo, así que se va a dar, en principio, en México, alrededor de 1530, 1540, y mejor aún en Perú, particularmente en la zona de Nazca, de donde va a pasar a Chile, donde va a empezar a tener una calidad de vino interesante. ¿Cómo empieza la vitivinicultura en Argentina? Uno podría pensar que por Chile, inmediatamente se desarrolla Mendoza, pero no es así. El primer lugar del actual territorio argentino donde tenemos plantación de vino es en Santiago del Estero. Uno piensa en Santiago del Estero y piensa en un lugar árido, pero en realidad, para la época en que estamos hablando, en 1557 aproximadamente, era una zona con mucha más vegetación, mucha más apta para el cultivo, y es accidental, quizá, la llegada del vino a Santiago, porque Santiago del Estero era una ciudad que no tenía cura, en el sentido que no tenía sacerdote, y lo mandan a buscar al lugar del cual dependía en ese momento Santiago, que era Chile. Van a buscar a un sacerdote que es el padre Juan Cedrón, o Cedrón, que podemos considerarlo como el padre de la vitivinicultura argentina, porque él, con todos los elementos de misa, también lleva estas plantas, estos armientos, que son los primeros plantados en el territorio argentino. Después sí vendrá el desarrollo de la vitivinicultura en Mendoza, en la zona de Cuyo, que se transformará en un gran centro productor. Y es interesante la actitud que tiene la corona española para con los vinos americanos, ¿no? Pasa, en un principio, el fomento, esta idea de que en América tiene que haber olivo, tiene que haber trigo, y tiene que haber vid, pero cuando la calidad de los vinos americanos, ya para el siglo XVII, empieza a ser una muy buena calidad, el rey Felipe II decide prohibir el cultivo y la producción, el cultivo de vino y la producción de vino en América, ¿no? Una prohibición que es muy protestada por los virreyes y por los gobernantes de las distintas zonas, que recurren a un viejo truco que se usaba en Castilla durante la reconquista, que era se acata pero no se cumple. Todo un símbolo de lo que vendría después. Es decir, una ley podría acatarse pero no cumplirse. Y incluso había sellos que se ponían a las ordenanzas reales donde se decía se acata pero no se cumple. Por lo tanto, ante esta desobediencia, el rey decide transformar esa prohibición en un impuesto, un impuesto al vino. que rápidamente los productores locales tanto de Cuyo como de otras partes de América van a encontrar la vuelta para no pagar ese impuesto porque las órdenes religiosas que eran grandes productoras de vino, como dijimos, no pagaban impuesto. Entonces, ¿qué se hacía? Se vendía el vino a través de los jesuitas, los mercenarios, etcétera. De esa manera se evitaba el pago del impuesto. Esto era algo que era Vox Populi en aquel momento. Un detalle interesante como nota importante de la historia de vitivinicultura tiene que ver con el rol de la mujer en la vitivinicultura. Hubo muchas mujeres pioneras e importantes en el cultivo y la producción de vino porque la mujer era un ser marginal económicamente. Le costaba mucho a la mujer tener un emprendimiento económico, pero por la característica del vino, con poco terreno y poca inversión se podía producir y encarar una industria por parte de una mujer. En el caso de Mendoza puntualmente tenemos una pionera llamada Melchor Alemos que puede ser considerada la primera viticultora de nuestro país en las primeras décadas del siglo XVIII. De ahí de esta evolución para hacer un recorrido rápido y tener una idea de qué estamos hablando. Hay que decir que un hecho muy interesante para Mendoza y toda esta zona es la organización que tenía esta zona a partir del riego. El riego y el agua es un elemento que organiza muy bien la provincia y que la va a diferenciar de las demás. Hay una cuadrícula donde se tiene claro qué produce cada uno que también tiene que ver con un hecho frívolo que es que el rey Felipe V quería construir un palacio que es el actual Palacio de Oriente y manda hacer un censo a las principales ciudades para ver qué fortuna tiene cada uno y cuánto le puede aportar, le puede donar para la construcción de ese palacio. Así que con estas dos cosas con el tema del agua y el censo tenemos más o menos claro quién produce qué y qué nivel tiene la producción vitivinícola para mediados del siglo XVIII que ya era importante, ya era una producción importante. Un detalle interesante era cómo hacer para que estos vinos que eran buenos vinos llegaran bien a centros de consumo como Buenos Aires por ejemplo y ahí se recurre al mosto cocido para que aguantara ese vino y no llegara a vinagrado con un método que se llamaba el método de Benicarló lo cual convertía ese vino en el vino Carlón que termina siendo el vino más popular que se tomaba por ejemplo en las pulperías. Saltando en la historia hay otro momento altamente interesante que tiene que ver con la presencia de nuestro querido San Martín aquí un excelente gobernador de Cuyo que va a fomentar la agricultura en general y la vitivinicultura en particular y esto tiene que ver con una situación fortuita el fuerte de Mendoza no era la producción de vinos era un elemento importante pero la economía mendocina no se movía en torno al vino todavía para el siglo XIX sino fundamentalmente en el engorde de ganado y el traslado a Chile es una zona de grandes alfalfares donde se producía el engorde de ganado para que no bajara tanto el peso cuando cruzara Chile pero esto sufre un drástico corte la economía provincial mendocina sufre un drástico corte con la caída de Chile en manos españolas en 1814 por lo tanto San Martín tiene que replantear el modelo económico y es por eso que también fomenta tanto otras actividades como la agricultura y fundamentalmente la vitivinicultura él será un gran promotor del vino de Cuyo en general y además es un dato muy interesante y poco conocido cuando está reunido el Congreso de Tucumán y él está gobernando en Mendoza con su diputado Tomás Godoy Cruz redactan el primer proyecto de protección de un producto argentino de un producto industrial argentino que es el vino la primera ley de protección de un producto argentino la redacta San Martín con Godoy Cruz y la manda al Congreso de Tucumán era para evitar la libre importación de vino de Málaga y de otras partes como de Francia y promover la industria del vino nacional ¿qué pasa con ese proyecto? se debate los diputados porteños lo rechazan no siendo aprobados con el siguiente argumento que si aprobamos esta ley nos vamos a aislar del mundo esto decían en 1816 estamos hablando y hay una anécdota muy simpática de San Martín contada por su querido Olasábal este muchachito que era su secretario que habla también de de cómo San Martín aprovechaba todas las ocasiones para dejar en claro su pensamiento ¿no? es bastante interesante lo que cuenta Olasábal ¿no? dice en el momento que entré al lugar de la comandancia me preguntó a que no adivine usted lo que estoy haciendo hoy tendré a la mesa a Mosquera Arcos y a usted y a los postres pediré estas botellas y usted verá lo que somos los americanos que en todo damos preferencia a lo extranjero a estas botellas de vino de Málaga le he puesto de Mendoza y a las de aquí de Málaga efectivamente cuento Olasábal después de la comida San Martín pidió los vinos diciendo vamos a ver si están ustedes conformes conmigo sobre la supremacía de mi mendocino se sirvió primero el de Málaga con el rótulo Mendoza los convidados dijeron a lo más que era un rico vino pero que le faltaba fragancia enseguida se llenaron nuevas copas con el letrero Málaga pero que era de Mendoza al momento prorrompieron dos diciendo oh hay una inmensa diferencia esto es exquisito no hay punto de comparación ¿no? el general soltó la risa y les lanzó caballeros ustedes de vinos no entienden un diablo y se dejan alucinar por rótulos extranjeros y enseguida les contó la trampa que les había hecho bueno esta anécdota tan linda de las etiquetas de San Martín que privilegiaba el vino local y que trataba de imponer el vino local y que como dije esa autoría de esa ley tan interesante que lamentablemente no fue aprobada saltando en el tiempo otro hito importante de la historia del vino tiene que ver con Sarmiento que como ustedes saben estuvo exiliado en Chile en la época de Rosas y ahí escribe el Facundo estando en Santiago de Chile pero conoce a una persona muy interesante que es Michel Pouillet un enólogo francés que había emigrado cuando Luis Napoleón se convierte en el emperador segundo Napoleón Napoleón III en realidad y que era un hombre que tenía un gran conocimiento del vino y él había visto una experiencia que se había hecho en Chile y fomentada por Sarmiento de una quinta agronómica para trabajar en la calidad de vino de promover varias especies agrícolas pero fundamentalmente el vino le propone al gobernador de Mendoza Sarmiento hacer lo mismo aquí y aquí entonces viene Pouillet y con Pouillet viene el gran cambio en la viticultura de esta región porque él trae el Cabernet Sauvignon y el Malbec a Pouillet le debemos entonces y a Sarmiento la instalación del Malbec en la zona que será con el tiempo el vino insignia de esta región otro momento importante vamos saltando en el tiempo así le damos lugar es el año 85 cuando llega el tren que coincide con un momento muy importante del que vale la pena señalar un par de cosas el año 85 llega el tren y acá tenemos una producción importante de vino que además se suma a la creación de un mercado interno importante porque los inmigrantes eran consumidores naturales de vino por lo tanto hay un mercado interno renovado con la facilidad del traslado que propone el tren pero además hay una cuestión accidental que se da en Europa que es la filoxera que es una una peste que se da a partir de las maderas importadas de los Estados Unidos es una peste americana un bichito que consume la vid y arrasa solamente en Francia con la mitad de los viniedos esto provoca una profunda crisis de la vitivinicultura que dura más o menos 30 años y que provoca que muchos viticultores y muchos cenólogos decidan trasladarse hacia esta zona y van a aportar mucho a la vitivinicultura así que a partir del 85 hay un incremento del consumo y se va a apostar en esos años también a la cantidad porque hay que empezar a producir para una importante cantidad de gente ya estamos hablando de un consumo per cápita para la primera década del siglo de aproximadamente 23, 25 litros por habitante y ahí querías comentar algo ¿no? Sí simplemente es decir que bueno con la llegada de Puget con la creación de la quinta agronómica y la llegada de muchas cosas que trajo Puget aparte porque él era fue el introductor de la abeja melífera en Argentina y además injertador profesor extraordinario después la vitivinicultura fue cambiando rápidamente y se empezó a cambiar los cepajes criollos por los cepajes franceses especialmente y parece ser que ya en 1916 hay un trabajo que fue contratado por el gobierno nacional a Pierre Denisse que era un técnico científico francés que hizo un estudio de las distintas actividades agroindustriales en el país desde la caña de azúcar creo que describió la pampa la patagonia y también cuyo y cuando viene acá describe la vitivinicultura como algo ya de vinos de muy buena calidad incluso él hace una referencia a la importancia que tenía la altitud en las cots decía él de las zonas más altas donde encontró los mejores malbecos o sea en 1916 y después hay otro trabajito interesante que lo hizo Luis Gavás Luis Gavás era profesor de Montpellier que en 1919 viene a Mendoza y a San Juan y a San Rafael y describe los vinos de la zona y menciona en algún momento que probó los Chardonnay y los Pinot Noir mejores como los de la Borgoña me acuerdo patente porque me llamó muchísimo la atención tal descripción y él menciona el regadío que nunca había visto la exactitud con la cual se regaba por la descripción de la zona y del viñedo que visita yo pienso que debe haber sido un viñedo parecido a lo que tenía Trapiche por el lugar el Trapiche original y habla de aforadores puestos en las parcelas para saber exactamente la cantidad de agua que agregaban en el riego estamos hablando de 1919 así que esas cosas me parece que de esa época ya la Argentina contaba con una viticultura muy cualitativa vendrá lamentablemente la crisis del 30 que va a perjudicar muy fuertemente la actividad y se crea una junta reguladora que decide para controlar el precio mantener el precio arrasar una cantidad importante de hectáreas y además verter hectolitros sobre las acequias para mantener el precio es una etapa bastante trágica que como para compensar se decida si era aquí localmente empezar a trabajar en la fiesta de la vendimia que es un modelo de ponerle alegría que ya venía la idea de hacía bastante tiempo en los años 30 su momento de auge de esa cuestión en los años 40 cuando la cosa ya mejora durante el peronismo hay un récord empieza a crecer mucho el volumen y comienza el tema del estiramiento que me parece que es un tema que podemos tratar que ustedes pueden aportar algo de esa cuestión interesante que era estirar el vino ¿cómo se estiraba? porque no alcanzaba la producción para el nivel de demanda y consumo que había yo creo que fue el año 52 que se fijó un grado mínimo de despacho que era 11 grados y medio y se podía legalmente estirar el vino como pasamos de un modelo cualitativo aquel que contaba Roberto de los inmigrantes de la segunda mitad del siglo XIX de la llegada del Malbec del Cabernet toda esa etapa que fue muy interesante y cómo llegamos a un modelo donde bueno lo importante era el volumen faltaba vino y se daban licencias para que la gente estirara y para que el vino alcanzara indudablemente esa etapa que termina en los 80 con una gran crisis excedente con vino que ya la gente no quería se produjo un cambio de hábitos y se genera bueno pero previamente pasamos por las etapas de mayor consumo de vino per cápita en Argentina que son los 60 donde superamos los 90 litros por hábitos por hábitos por hábitos